Bueno, para hacer un retrato bordado así, el camino más fácil es imprimir una fotografía y pasarla hacia la tela. Se le pone el papel carbón y se pone la fotografía y se delinean. Yo aquí le aconsejo que nada más se enfoquen en los ojos, la sombra de la nariz y los labios. No hagamos arrugas porque las facciones hacen ver a la persona más mayor. Entonces, cejas, ojos, nariz y boca. Esta comisura sí porque hace la sonrisa coqueta y enmarcar cabello y ya después lo vamos peinando. Y aquí también, nada más enfocarnos en los ojos. Ya si ella quiere marcar aquí sus líneas de expresión, pues se puede, pero si no, le hacemos unos años de juventud y le quitamos las patitas de gallo. Entonces, tela, papel carbón y la fotografía. Y ya una vez que está el dibujo calcado, ya con las puntadas que estamos viendo, ya podemos rellenar y hacer un fondo. Este tiene fondo asterisco y por ahí hay uno de fondo de festón. Y así van a quedar.